Si estás viendo este vídeo probablemente sufras de tensión normal elevada o de hipertensión con valores de presión iguales o superiores a 140-90 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Que la sangre fluye por tus arterias con una mayor presión. Eso hace que tu corazón tenga que bombear con más fuerza y ese sobreesfuerzo puede favorecer a la aparición de ciertas patologías cardíacas como ictus, insuficiencia cardíaca o ataques de corazón. Entonces, ¿cómo puedo bajar la presión arterial? Antes de nada te recomiendo que sea tu médico o médica que valore tus síntomas y a partir de ahí indique el mejor tratamiento para ti. Tanto si es con medicamentos como sin medicamentos te recomiendo que revises los consejos que te voy a dar hoy. Sigue una alimentación saludable y baja en sal donde estén presentes alimentos frescos elaborados en casa. Introduce frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescados y carnes magras en el caso que las consumas, productos derivados de la soja y lácteos bajos en grasa o desnatados. La combinación de dichos alimentos nos aportarán potasio, magnesio, fibra y calcio, nutrientes beneficiosos a la hora de reducir la presión arterial. Consejo 2. Consume como máximo una cucharadita de sal al día. Utilízala tanto para cocinar como para alinear tus ensaladas. Para que no te quedes oso puedes jugar con especias o con hierbas aromáticas como el curry, la menta, la hierba de limón, la citronela, entre muchas otras. Consejo 3. Evita los procesados y en el caso que los consumas revisa su etiquetado. Suelen contener grandes cantidades de sal. Opta por aquellos que te aporten como máximo 0,12 gramos de sodio por cada 100 gramos o 100 mililitros de producto o bien 0,3 gramos de sal por cada 100 gramos o 100 mililitros de producto. Consejo 4. Teniendo en cuenta esto, reduce el consumo de caldos precocinados, pastillas de caldo, patatas fritas, embutidos, ahumados, encortidos, conservas, salsa de soja u otro tipo de salsas. Consejo 5. Enjuaga bien las conservas de legumbres y de verduras. Aunque suelen estar recubiertas de agua y de sal, si nosotros las enjuagamos bien estamos quitando ese exceso de sal y las puedes consumir sin problema. Consejo 6. Reduce el consumo de alcohol al máximo. El consumo de alcohol está directamente relacionado con el aumento de la presión arterial. Tan solo consumir entre una o dos bebidas al día, tanto en hombres como en mujeres, aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial. Consejo 7. Incrementa tu actividad física diaria. Un estudio observó que realizar 150 minutos de actividad física a la semana está relacionado con una reducción del 6% de la probabilidad de padecer hipertensión arterial. Y consejo 8. En el caso de sobrepeso u obesidad, reducir el peso junto a un dietista nutricionista que pauta una alimentación saludable baja en sal te ayudará a reducir tu presión arterial. Espero que hayas tomado nota de estos consejos y si a la hora de aplicarlos tienes dificultades, te recomiendo acudir a un dietista nutricionista que pueda ayudarte. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Así sabrás cuando publicamos vídeos que puedan interesarte. Y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.